Hola gente que tal como están? Si este video llega a 200 me gustas Seguimos regalando cositas para ustedes Así que les doy un ratito y espero que ya lo hayan hecho Ahora si, vamos a pasar al tema del día de hoy Resulta que Galena Free Fire hace aproximadamente 3 horas Para cuando estoy grabando este video, hizo una publicación ¿Quieren conocer la sorpresa para ustedes el 1 de septiembre? Voten por la pieza que quieran voltear para descubrir Además 80 códigos con premios se esconderán detrás de cada una de las piezas El día de mañana cerraremos las votaciones y las publicaciones a las 4 pm hora México La pieza que gane con los códigos, así que recuerda estar pendiente Los regalos continúan Eso es lo que nos comenta Free Fire en una publicación Y se estipula que esto va a ser una nueva skin ¿Vale? En la caja de los comentarios de la misma publicación Galena hace mención de que va a ser una skin permanente Porque acá Noel le dice que va a ser en modo sarcástico Una skin por 3 días Y Galena le responde No, será permanente No sé que ustedes que opinan A mí me parece súper chido Pero, 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 pero Como ya saben siempre están las páginas de novedades Free Fire Las cuales nos mantienen muy informados de esto Por ejemplo, en sus pantallas estarán viendo un personaje femenino Bueno, el de un evento exclusivo Se llama Pandillera Ruda Y encaja perfectamente con la descripción de la imagen ¿Vale? Porque ustedes están viendo la imagen Con prácticamente pintado todo de negro Y casualmente encaja con este personaje Por eso hay un 99.% de que sea este personaje También está un personaje masculino Pandillero, un rudo Esto no se tiene mucha información No sabe si también se va a poder regalar Porque, bueno, no lo sé Bueno, ustedes que opinan respecto a esto El 1 de septiembre Ya estará disponible Para hacerles exacto el día domingo Y otra cosa que ya está disponible Bueno, ya se va a añadir Otro canje exclusivo Por así llamarlo Por un cubo de diamante Que es el paquete Emperatriz Divina No sé ustedes que opinan Déjame en la caja de comentarios Su opinión Recuerda suscribirte Dar me gusta Y compartir este video Con todos tus amigos Nos vemos hasta la próxima Chau chau